Familiares, amigos y compañeros de profesión han despedido hoy a la actriz Terele Pávez en el tanatorio de San Isidro en Madrid. La prolífica actriz de reparto, nacida en 1939 en Bilbao pero madrileña de corazón, falleció ayer en el Hospital de la Paz a causa de un derrame cerebral. Hoy cientos de personas han acudido al tanatorio para dar a Terele un último adiós. Allí su hijo Carolo Ruiz ha agradecido la cantidad de muestras de cariño que está recibiendo tras el fallecimiento de su madre, una persona irrepetible para él. A mí me ha llenado de amor para diez vidas por lo menos, o sea, no me va a faltar. Y se ha ido queriendo a todo el mundo, sinceramente, a cada persona, en cada persona encontraba algo de valor. Una cualidad que ha hecho que todo el mundo del cine se haya volcado y entregado por completo en este homenaje a la actriz. Era una actriz descomunal y un ser humano a la altura de la tristeza no superior. Un privilegio y sobre todo una aventura, trabajar con ella. He aprendido muchísimo de Terele Pávez. Así como actriz, sí es muy conocida y reconocida como persona, creo que nadie la ha sabido, la grandeza de alma de esta mujer. Reconocida como una de las grandes intérpretes españolas de reparto y ganadora de un premio Goya por su papel en las brujas de Zugarramurdi, Terele Pávez tenía 78 años y varias enfermedades, como diabetes y arritmias, que a veces le hacían recaer y que ayer causaron que falleciera a causa de un derrame cerebral. ¡Gracias! ¡Gracias!